Saludate hermano con velas dos manos, dale un abrazo con un solo brazo saludate hermano con velas dos manos, dale un abrazo con un solo brazo Vamos bajando polvo habitu, vamos subiendo un tantoารito Vamos bajando, polvo habitu, vamos subiendo un tanto���petto El fuego aquí, hay fuego aquí, el Espíritu Santo decide sobre mi Hay fuego aquí, hay fuego aquí, el Espíritu Santo decide sobre mi ¡Gracias!